La Fiscalía de Málaga ha archivado la denuncia presentada por Podemos sobre el entierro del que fuera ministro franquista José Utrera Molina en Nerja, donde un grupo de personas entonó el cara al sol. Se considera que los hechos no constituyen delito ya que no se trata de palabras en contra o para lesionar a ningún colectivo sino a favor del fallecido y en un entorno esencialmente íntimo. El grupo parlamentario Podemos Andalucía presentó una denuncia al considerar que se había cometido un delito de odio por los actos de exaltación fascista con motivo del entierro de Utrera Molina. Así tras analizar la letra del cara al sol, la Fiscalía de Delitos de Odio señala que el mensaje no va dirigido contra nadie sin que pueda entenderse que recoge una incitación ni siquiera indirecta a la violencia o discriminación contra un colectivo determinado según el escrito en el que se archiva las diligencias de investigación iniciadas a raíz de la denuncia. En dicho documento se añade que la falange española es un partido legalizado y que su himno es el que entonaron los correligionarios del fallecido.